Bien, nos encontramos con Robinson Cano, quien acaba de hacer un donativo importantísimo para nuestra ciudad, para Atomayor del Rey, acaba de donar a la alcaldía en la gestión nuestra una ambulancia para dar servicios de salud a todos los ciudadanos de Atomayor. Robinson, saluda al pueblo, danos detalles. ¿Por qué elegir Atomayor para esta misión? Bueno, sinceramente, saluda. De verdad que para mí una de las provincias cerca de San Pedro y las provincias aledañas de verdad que lo vengo haciendo tratando de tratar de sufrir las provincias cercanas de San Pedro ya que así tratar de evitar menos muertos y que ya cuando hay un accidente, que yo libre todo el mundo haya un tipo de inconveniente de esa manera y tú no tienes que esperar a llamar a San Pedro para luego ir a recoger sino que se haga desde allá hacia acá y así se puedan salvar más bien. ¿Cuándo tenemos tu vecina por Atomayor? Después de tener un donativo que lo has hecho y el pueblo está agradecido y te está esperando. Yo diría que ya será el año que viene porque ya en estos días parto, o sea, tocamos entrenamiento pero de verdad que disfruten la ambulancia, que le den de mucho uso y que Dios los bendiga. Tú eres un ejemplo de la juventud, un mensaje para las 200 de jóvenes que tenemos en Atomayor que quieren ser igual son tú, que quieren seguir tu paso. Bueno, de verdad que persevera triunfa. Y para toda la vida, toda la vida es sacrificio, todo es trabajo y dedicación. Y de verdad que yo creo que la mayor es tener siempre Dios presente. Es decir, yo lo agradezco. Gracias. Gracias. Alcaldía Municipal de Atomayor del Rey, estamos sembrando bienestar, simplemente resolviendo.